Mediante este videotutorial vamos a explicar brevemente el funcionamiento de los cortafuegos. Aunque estos poseen múltiples funciones muy avanzadas, nosotros lo usaremos para controlar las conexiones que recibe nuestro PC desde internet, evitando así a usuarios malintencionados y virus que se propagan por la red. Para dejarlo más claro, un cortafuegos o firewall en inglés es la barrera entre nuestro PC e internet. El principal objetivo de un cortafuegos es permitir al usuario controlar las conexiones que recibe su PC desde internet. Para ello, debe indicar qué conexiones considera necesarias y rechazar las que no. Por ejemplo, sí se debe permitir que el fabricante de un programa antivirus se conecte al equipo. De ese modo, se podrán descargar los ficheros necesarios con los que reconocer los últimos virus. Jamás se deben permitir las conexiones de fuentes desconocidas. Para evitarlo, los cortafuegos por defecto bloquean todas las conexiones entrantes y solo permiten las que les indiquemos expresamente. Existen dos tipos de cortafuegos, los de escritorio o internos y los de hardware o externos, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. Los cortafuegos de hardware son dispositivos externos que se conectan entre el PC y la red. Con un solo cortafuegos de hardware se pueden proteger varios ordenadores que compartan la conexión a internet. Muchos de los routers que nos ofrecen los proveedores de internet al contratar el ADSL se pueden utilizar como cortafuegos, pero aunque cada vez están más enfocados a usuarios domésticos, siguen siendo más complejos de configurar que los de escritorio. Más versiones del sistema operativo de Apple incluyen cortafuegos instalado, aunque por defecto se encuentra deshabilitado. La primera acción que tenemos que realizar es activar este cortafuegos. Para ello, debemos acceder al menú de Apple, seguido de preferencias del sistema, icono seguridad, firewall y pulsar el botón iniciar. Es posible que tengamos que activar los cambios desbloqueando la ventana con el icono del candado. El sistema nos pedirá que introduzcamos la contraseña de administrador para confirmar que queremos activar el cortafuegos. A continuación, para configurar las opciones del cortafuegos, debemos hacer clic en avanzadas. Aparecerá una nueva ventana en la que podremos seleccionar los diferentes modos de configuración. Bloquear todas las conexiones entrantes. Es el modo más seguro pero también es el más limitado. Seleccionando esta opción solo se permite el acceso a los servicios más básicos del sistema operativo y el uso de internet, por lo que muchos programas no funcionarán correctamente. La siguiente opción con la que contamos es activar los servicios que nosotros deseemos. Se realiza a través de una lista. Mediante esta, podemos añadir o eliminar los programas que tienen acceso libre a internet. Cada uno de estos elementos puede configurarse para que acepte o rechace las conexiones entrantes. En cualquier caso, siempre estarán permitidas las conexiones salientes. Para añadir un programa, simplemente tendremos que pulsar sobre el botón Más y seleccionarlo en la ventana que nos aparece. Para quitarlo de la lista, debemos seleccionar el programa y pulsar el botón Menos. Permitir automáticamente que el software firmado reciba las conexiones de entrada. Generalmente, todas las aplicaciones desarrolladas para el sistema operativo de Apple vienen con esta opción. Si se desactiva, cada aplicación que se conecte a internet abrirá una ventana para confirmar si se aceptan o rechazan las conexiones entrantes. Activar el modo encubierto. Si activamos esta opción, nuestro ordenador nos responderá a cierto tipo de peticiones externas utilizadas por determinados servidores en internet. Es como si nuestro ordenador estuviera apagado o desconectado. Como habéis comprobado, no es tan complejo añadir seguridad a nuestro sistema mediante una sencilla configuración. Recordad que siempre tenéis disponibles los servicios de la OSI para resolver cualquier problema de seguridad. Nos vemos en próximos tutoriales.